En este vídeo te voy a estar hablando de utilidades claras y concisas donde puede ser muy útil y práctico para ti utilizar la famosa hipnosis. Yo soy Xavier Pirlas, soy el director de Talent Institute, Master Trainer de Programación Neurolingüística y también tengo como amigo uno de los mayores hipnotistas de la historia. Bien, primero de todo decirte que si no sabes qué es la hipnosis, te recomiendo mucho que veas mi vídeo anterior donde te hablo de qué es la hipnosis. Pero vamos a para qué sirve la hipnosis. Primero de todo, y sólo por el caso que no hayas visto ese vídeo y ahora quieras seguir con este, decirte que la hipnosis es un o son un conjunto de técnicas, no es un estado. La gente confunde la hipnosis, que son las técnicas, con un trance hipnótico, que es el resultado de utilizar dichas técnicas. Yo te voy a estar hablando aquí de todos los tipos de hipnosis que hay, de la hipnosis que se le llama hipnosis ericksoniana, que es la hipnosis que la programación neurolingüística se basa para poder luego llevar a cabo cambios en las personas. Por lo tanto, la hipnosis es un conjunto de técnicas que permiten entrar en trances hipnóticos, que son estados alterados de conciencia, estados diferentes de conciencia, que son útiles para una serie de cosas como veremos ahora mismo. Bien, empecemos. ¿Para qué sirve la hipnosis? Pues la hipnosis sirve para entrar en unos estados que tú de forma voluntaria en tu día a día no sabrías cómo entrar. Claro, y tu pregunta va a ser, ¿pero yo para qué quisiera entrar en estos estados? Pues esa es una muy buena pregunta. Quisieras entrar en esos estados porque de hecho en esos estados puedes acceder a una serie de recursos que si no, no accederías. Por ejemplo, vamos a hablar de los estados más típicos en que una persona puede querer entrar. Primero de todo sería simplemente relajarse. Y ahí es donde la gente dice, bueno, pero eso no es una relajación. Efectivamente, es una relajación. Y es que la relajación es cuando alguien te está hablando para que te relajes, eso es un proceso hipnótico. Lo que pasa es que igual la persona no le llama así, le llama relajación. Pero en la medida que una persona cuando te habla tenga la intención de cambiar tu estado de conciencia a otro, eso es un proceso de hipnosis. Es un proceso de liderarte hacia algún lugar, porque de hecho la hipnosis en una de sus partes es básicamente dirigir tu atención. Ahora, hay gente que tiene miedo, le dice, bueno, pues si yo me hacen hipnosis, voy a perder el control sobre mi mente, voy a acabar comiendo cebollas. Y de hecho es todo lo contrario. Cuanto más entras dentro de ti, porque eso es lo que haces en una relajación, cuando empiezas a poner la atención en ti, puedes ir bajando también tu estado de vibración neuronal, de hecho es eso, de frecuencia, y por lo tanto entrar en un estado de más relajación o desactivación nerviosa. Eso es una relajación. Por lo tanto, primera utilidad de la hipnosis, pues conseguir relajar a alguien. Segunda utilidad de la hipnosis, relajar mucho más a alguien. Pero ¿para qué relajarlo mucho más? Porque cuando una persona se va relajando y le vas enfocando la atención adentro, en vez de afuera, puede acceder a representaciones mentales que se está haciendo en su cabeza. ¿Qué quiere decir acceder a representaciones mentales? Quiere decir que todo lo que tú recuerdas y todo lo que tú te imaginas, te lo estás representando en tu mente en forma de imágenes, en forma de sonidos, en forma de sensaciones. Este es el principio de la programación neurolingüística. Por cierto, tienes un curso entero en mi canal de YouTube donde te puedes entender mucho mejor las bases y las utilidades de la programación neurolingüística. Por lo tanto, si yo me genero representaciones mentales, lo que también puede pasar es que no sea consciente de que me las estoy generando. Esto es muy habitual. ¿Por qué? Porque el mundo exterior nos distrae. Estamos pendientes de sonidos, de lo que nos dicen, de lo que nos va a pasar, pero funcionamos de un modo muy automático. Bien, ¿qué pasaría si yo pudiera enfocarme ahí dentro de mí de manera que pudiera recuperar recuerdos, que pudiera recuperar también cosas que me estoy imaginando que me pueden suceder? Esta es una de las herramientas más típicas de... Esto es una de las utilidades más típicas de la hipnosis. Llevar a una persona a que pueda entrar en un estado que pueda enfocarse más en lo que pasa en su interior. Por lo tanto, fíjate, en vez de perder el control, lo que haces es ganarlo, porque vas ganando conciencia. Típicamente, la manera más fácil de manipular a alguien es distraer su atención y poner la atención en cualquier otro lugar. Aquí estamos haciendo al revés, estamos llevando la atención al individuo y por lo tanto, esa persona tiene mucho más control. Ahora, ¿podemos ir más abajo en estos niveles de estados neuronales y conseguir que una persona entre en un estado de semisomnolencia, de semi inconsciencia y ahí actuar y que después la persona no se dé cuenta o no se acuerde de lo que ha sucedido? Sí, sí, pero eso no quiere decir que no tenga el control, porque aquí viene una de las ilusiones más típicas que pasan cuando hablamos de comportamiento humano. Claro, confundimos el consciente con el inconsciente, pero ¿exactamente qué es el consciente y qué es el inconsciente? Bueno, el consciente es esa parte tan superficial nuestra, de nuestro cerebro, que lo que hace es que nos demos cuenta de nuestra conducta. Ahora bien, el inconsciente, el famoso inconsciente, que algunas personas llaman subconsciente y algunos hasta separan una de la otra, es igual, son todos los procesos que se dan sin que tú te des cuenta. Y eso, que no voy a entrar ahora en detalle, pero suele ser la gran mayoría de nuestro día. En la gran mayoría de nuestro día tomamos decisiones sin darnos cuenta. En la gran mayoría de nuestro día hacemos cosas sin darnos cuenta. En la gran mayoría de nuestro día nos pasamos pensando en elementos de manera inconsciente. Y eso sucede. Pero eso eres tú. Es que hay la percepción de que sólo con la consciencia uno puede controlar la vida como si el inconsciente fuera desbocado. Y eso no es la realidad. Ahora, ¿es cierto que a nivel inconsciente podemos tener ciertos programas, ciertos sesgos, que sólo desde la consciencia se pueden trabajar? Sí, claro, bueno, esto es el trabajo de la programación neurolingüística, ¿no? Pero que hayan ciertos sesgos, que hayan ciertos programas funcionando, no quiere decir que en el inconsciente todo vaya mal. Al contrario, a nivel inconsciente es donde las cosas van mejor si es que no hay alguna situación que requiere ser cambiada. No voy a entrar en detalles de esto, todo esto está explicado en mi curso gratis de PNL en mi canal de YouTube. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que gracias a ir más abajo en esta relajación, por decirlo así, podemos acceder a niveles inconscientes donde hasta nos podemos comunicar con la persona. De hecho, hay maneras de comunicarse a través de señales físicas motoras que te dan información a nivel inconsciente sin que la persona se dé cuenta, es decir, conscientemente, que no se dé cuenta que las está dando. Eso quiere decir que no tiene el control. Repito, no, claro que tiene el control. El consciente eres tú. No necesitas tener el control, porque cuando tú das una respuesta en voz alta, esa respuesta ha salido de tu inconsciente también. Lo que pasa que al darnos cuenta de ella, tenemos la percepción de control. Bueno, por lo tanto, podemos generar respuestas y comunicarnos a un nivel inconsciente sin el filtro de la conciencia, lo cual puede llegar a ser muy útil. Y esto puede llevar a que una persona no se acuerde de algo. Pero siempre va a ser bajo el beneficio y la propia conveniencia de la persona. Es muy complicado, no digo que sea imposible, pero es muy complicado hacer algo que vaya en contra de la propia persona. Y mucho menos en cómo se utiliza normalmente la hipnosis. Aquí entraríamos en temas militares o de confabulaciones o de experimentos científicos, etc. Pero vaya, no es el caso. Por otro lado, hemos ido cada vez más profundo, pero ¿es la única manera de acceder a estados alterados de conciencia? No. Puedes ir más despierto todavía. Y esto es súper interesante porque la gente no lo tiene asociado con hipnosis. Y es, tú puedes acceder a estados de más activación nerviosa. ¿Y para qué quisieras esto? Pues en estos estados es donde están los atletas de élite, donde están los corredores de Fórmula 1, es donde están los esquiadores que bajan a ciento y pico kilómetros por hora. Es donde están los policías, los militares que tienen que estar en una expansión sensorial muy grande. Ahí, en esos niveles o niveles de motivación o de alta percepción de todo lo que sucede, esto también son estados alterados y que tú puedes utilizar la hipnosis para alcanzar. De hecho, cuando la gente medita durante muchas horas y quiere llegar a un estado superior, entra en niveles que se llaman gamma. Estos niveles gamma son los que se acceden muchas veces a través de entrenamientos muy, muy específicos. Por lo tanto, podemos ir desde estados gamma, a estados beta, que son de menor activación, a alfa, que son relajación, a zeta, a delta. Podemos ir bajando por las frecuencias de vibración de nuestro cerebro, desde la más que nos lleva ahí a la conexión con el universo y nos lleva ahí a muchas cosas muy místicas, hasta las más profundas que te llevan a una reconexión contigo mismo y poder trabajar a niveles profundos. Y todo esto se puede conseguir. Oye, me dices, Xavi, ¿esto se puede conseguir con setas mágicas? Pues supongo que sí, con setas se puede conseguir. ¿Se puede conseguir bailando dando vueltas sobre uno mismo? También. ¿Se puede conseguir meditando durante muchos años? Sí. Lo bueno de la hipnosis es que es un proceso sistemático y controlado para ir viendo qué funciona y qué no funciona y, de este modo, poder alcanzar de manera deliberada esos estados que se quieren. Por lo tanto, fíjate la de aplicaciones que puede tener la hipnosis, entre otras. Antes de que te vayas, acuérdate de suscribirte, de darle la campanita, déjame un comentario. ¿Qué crees de esto? ¿Qué aplicaciones te parecen más interesantes? ¿Quisieras saber si hay algún otro tipo de aplicación? ¿Quisieras saber si Stranger Things está basado en temas reales? Por cierto, tengo un vídeo hablando de Stranger Things. ¿Quieres saber si tiene algo de cierto lo del secreto? También tengo un vídeo hablándote del secreto y de qué tiene que ver con todo esto. Por favor, escríbeme, dale un like y, por supuesto, si me quieres seguir en las redes sociales, en Instagram y ahí dejarme un comentario también. Y, por supuesto, por supuesto, en la descripción vas a poder inscribirte en mi newsletter donde te mantendré informado de todo esto y muchísimo, muchísimo más. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Vamos a seguir hablando de qué podemos hacer con la hipnosis, de cómo lo podemos conseguir, de qué es la autohipnosis. Sigamos, otro vídeo más.